Hola, soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy te quiero explicar qué puedes hacer para combatir la resistencia a la insulina. Ya te he hablado en varios vídeos de la resistencia a la insulina, te he explicado qué es, cómo puedes saber si tú la tienes y qué factores de riesgo tienes que evitar para no acabar desarrollándola. Y hoy es el momento más importante, hoy te voy a enseñar a combatir la resistencia a la insulina. Las buenas noticias son que aunque ya padezcas resistencia a la insulina puedes acabar olvidándote de ella y en la mayoría de las casos la puedes combatir sin tener que tomar medicación. Solamente vas a tener que hacer algunos pequeños cambios en tu estudio de vida. Y entonces, ¿qué puedo hacer para acabar con la resistencia a la insulina? Haz ejercicio de forma regular. Cualquier tipo de ejercicio te va a ayudar a combatir la resistencia en la insulina. Puedes nadar, correr, patinar, hacer pesas o lo que a ti más te guste. Pero tienes que ponerte las zapatillas y entrenar al menos cuatro veces por semana durante un mínimo de 30 minutos. Intenta mantener el peso bajo control. Intenta no estresarte. Ya sé que este punto es un poco complicado pero el cortisol, la hormona del estrés, va a hacer que aumenten las posibilidades de tener resistencia a la insulina. Si quieres saber cómo combatir esta hormona, aquí te explico cómo hacerlo. Intenta dormir más. La falta de sueño es otro de los factores que aumentan las probabilidades de desarrollar resistencia a la insulina. En este artículo te doy siete consejos para que duermas mejor y que así no te afecte. Elige bien lo que comes. Como ya hemos explicado cuando tenemos resistencia a la insulina nuestro cuerpo no utiliza la glucosa que obtiene de los alimentos de una forma eficiente. Entonces es muy importante que lo que comamos no contribuya a subir aún más los niveles de glucosa en sangre. Lo más importante de todo es que evitemos los hidratos de carbón malos y utilicemos los hidratos de carbono de asimilación lenta. En este artículo te explico todo lo que necesitas saber sobre los hidratos de carbono y te enseño a diferenciar los buenos de los malos. Además hay algunos alimentos que te pueden ayudar a restaurar y mantener la sensibilidad de tus células a la insulina. Entre ellos se encuentra la canela. Con tan solo media cucharadita al día vas a notar grandes resultados. Las bayas o frutos del bosque como las fresas, las moras, los arándanos, estos frutos nos van a ayudar sobre todo a controlar los picos de glucosa que se generan tras las comidas. La espirulina es uno de los mejores aliados contra la resistencia a la insulina y puede llegar a mejorar en un 225% la sensibilidad de nuestras células a la insulina. El jengibre y la cúrcuma. Como ves llevar a cabo estos consejos para acabar con la resistencia en la insulina no es nada complicado así que ponlos en marcha cuanto antes y olvídate de ella y de los posibles problemas que te puede ocasionar. Espero que mi vídeo te haya resultado útil. Si crees que le puede ayudar a alguien más que lo compartas y recuerda que tú si quieres me puedes hacer llegar tus dudas a través de los comentarios de las redes sociales o de mi correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.